El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece una lista que no es limitativa de aquellas condiciones que de ser modificadas podrían tener la consideración de sustanciales. Si el empresario modifica una de estas condiciones podrías solicitar la extinción de tu contrato siempre que te veas perjudicado por esta modificación. Esto daría lugar a una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 9 mensualidades y por supuesto la prestación por desempleo. Solamente de la lista que enumera el Estatuto de los Trabajadores hay una de las condiciones que no se entiende que podría dar lugar a la extinción que es la modificación del sistema de trabajo y rendimiento.